Esta canción se llama Eres mi droga Es parte del primer disco que lancé En el 2014, Amor Ultraterrestre Y bueno, vamos Por un segundo desperté Sentado en un barcafe En un barco que solía beber Cuanto aroma lo que sentí otra vez Me levanté, pedí un corte Es el que tanto nos llevó Hay la que juzga y el amor Amor, distorsión y dolor Y entonces navegé En mis recuerdos se encontré Tu aroma me lo dijera Pero es mi droga, ya lo sé Quiero tocarte otra vez Poner mis manos en tu piel Y moldear nuestros mundos Hasta ser el sol, hasta ser el sol Y entonces navegé En mis recuerdos se encontré En mis recuerdos se encontré Y entonces navegé En mis recuerdos se encontré Tu aroma me lo dijera Tu aroma me lo dijera Tu aroma me lo dijera Gracias por ver el video.